Y ya me tocó volver y bueno, volvimos acá y empezamos a montar acá el Melo y estoy muy contento por estar en mi país nuevamente. Bueno, como les decía, el hipógramo escón tiene cuatro pistas, pero tiene dos chicas de arena que son para trotar y galopar y después los caballos trabajan en pasto, ¿no? Y también corren al revés de nosotros, ¿no? Corren en el mal sentido de la aguja del reloj. Bueno, la verdad que están haciendo un muy buen trabajo, las cosas son realmente muy derechas, muy bien, así que estoy muy contento porque ayudan también al interior, ¿no? Varias montas en Melo, ¿cómo te viste corriendo? Bueno, yo creo que me vi bien. Estoy un poco desentrenado, capaz, pero no, yo me vi muy bien. Espero poder ganar en alguna. Ya anduviste en Maroñas, ¿cuándo volvés a correr? Bueno, estuve en Maroñas dos días y ahora me voy de licencia, pero vuelvo para fin de mes, así que fin de mes, principio de agosto, ya voy a estar corriendo en Maroñas, si Dios quiere. ¿Qué experiencia te ha quedado luego de conocer un diferente hipódromo con un país diferente, con otra lengua? Bueno, la verdad que es una experiencia muy, muy, muy linda. Desafortunadamente no pude correr por el idioma porque te piden que pase un examen inglés que es muy estricto. Sí podía comunicarme y hacer todas las cosas, pero no como para pasar un examen inglés, ¿no? Pero la verdad que me dejó una experiencia magnífica. No sé si eso va a servir acá, si eso va a trabajar acá, pero me ayudó muchísimo a muchas cosas. ¿Estamos muy lejos de lo que se vive allá? No sé si estamos tan lejos, es diferente, es diferente. Tienes que estar ahí para darte cuenta de la diferencia que hacen ellos, ¿no?